Elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque lograron la detención de dos hombres y dos mujeres, quienes robaron con lujo de violencia un vehículo de alquiler en el cruce de Lázaro Cárdenas y Capulín. Además, se les aseguró un arma de utilería. Los hechos se registraron cuando oficiales de la corporación realizaban su recorrido de vigilancia en la calle Guillermo Memo Garibay a su cruce con Gustavo Palafox, en la colonia Parques de la Victoria, y detectaron a cuatro individuos que circulaban a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Nissan Suru color amarillo, por lo que de inmediato los oficiales aceleraron la marcha, logrando interceptarlos a unos metros más adelante. Carla Lisset N. de 20 años, Arely Cristina N. de 20 años, Diego Antonio N. de 18 años y Francisco Javier N. quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde determinarán su situación legal. Voz informativa, Luis Everardo